La gobernación de Antioquia debe a conocer que la Universidad Nacional entregó el resultado del estudio del lote donde será trasladado el casco urbano del municipio de Murindó. Lo comprenden más de 10 hectáreas. Se trata de un lote de 160 hectáreas, de ellas 45 o 50 serán usadas para construir la cabecera municipal y el resto será zona verde y de futura expansión. El primer municipio de Colombia que queda rodeado por zonas verdes está a 8 kilómetros del sitio actual donde está la cabecera municipal. Según el resultado del estudio, el lugar garantiza que el municipio no va a padecer problemas de inundación o deslizamientos. Estamos próximos a tener la carretera al menos lista para llegar al lugar. Qué bueno que pudiéramos también allá pronto iniciar algunos procesos ya constructivos para generar confianza y para que esto se vuelva irreversible. Han sido 27 años de incomodidades, de inundaciones y de espera que al parecer están próximos a terminar.